Accidentada y frustrante fue para Colombia la jornada de ruta masculina en los campeonatos mundiales de ciclismo porque Rigoberto Urán y Nairo Quintana sufrieron caídas que los alejaron de cualquier posibilidad de podio. Pablo César. Germán, los colombianos no fueron los únicos favoritos que tuvieron problemas hoy. Bradley Wiggins, Chris Prone, Chris Horner y Alberto Contador también vivieron una accidentada jornada. 272 kilómetros era lo que tenían que cubrir los más de 200 titanes de la carretera que estaban inscritos en la prueba de la ruta élite en los mundiales de ciclismo. En esta clase de carrera las escapadas son una constante. El gran protagonista fue el polaco Bartosz Usarasky, quien se mantuvo en punta 230 kilómetros. En la parte final la fuga fue controlada. En el último ascenso al Fiesole, los colombianos aparecieron. Primero tiró del grupo a Carlos Betancur con el número 29. Luego quien apareció fue Sergio Luis Henao. El uniforme blanco con el tricolor horizontal identifica a los colombianos. La estrategia dejó a Rigoberto Urán con la posibilidad de luchar por una medalla. A 10 kilómetros del final estaba entre los favoritos, superado por Vincenzo Nibali y Purito Rodríguez y perseguido por Valverde y Rui Costa. Pero todo terminó en esta curva. Rigo iba tercero y acabó en el piso. Fuerte golpe del antioqueño que tenía posibilidades de quedarse con un lugar en el podio. A la definición llegaron el español Joaquín Purito Rodríguez y el portugués Rui Costa. Entre los dos pelearían por la corona. Después de 7 horas, 25 minutos y 43 segundos, el oro fue para el luso Rui Costa, quien dejó sin posibilidades al español Rodríguez, quien se quedó con la plata. Otro español, Alejandro Valverde, fue tercero. Él llegó a 5 medallas en los mundiales, 2 de plata y 3 de bronce. El mejor de los colombianos fue Sergio Luis Henao, quien llegó 15 a 34 segundos del ganador. Carlos Betancurá entre los 35 y Rigoberto Urán, 41. Carlos Betancurá, 41. Carlos Betancurá, 41.